¡Bertín Romero! ¡Vamos con él! ¡Hola, Romero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sí, sí, es difícil para mí sobrellevar este físico. ¿Qué tal? ¿Te gusta o te incomoda que haya convertido un error en tu nuevo nombre artístico? No me gusta que integres en tu carrera profesional los errores. Si no hicieras eso, prácticamente no te quedaría nada. Ya, claro. Pero estoy acostumbrado a que me digan cosas que no me sientan bien. ¿Bertín igual no te lo ha dicho? Todavía me recuerdan, cada vez que me subo a un taxi, me preguntan si soy familia tuya, de verdad. Claro, claro, claro. Vives en el error, ¿no? Si soy Bertín, tú te toca ser Paco Arevalo. Entonces, por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, vamos ya con tu esperada sección. Vamos con la sección. Para empezar, tengo un mensaje que puede funcionar como cabecera. Es anónimo y lo han enviado al WhatsApp. Entonces, sin desmerecer la canción que habéis hecho, que está bien, pero tengo otra. Hola, hola, hola. Lo han enviado por WhatsApp. ¡Berto! 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 Está bien. Compañeros de la banda... Que lo ha tocado aleatorio, ¿no? A lo que le daba. Vale, vale. Bueno. Hay cinco profesionales ahí, seis, perdón. No, no, igual ya estaba bien. A lo mejor hay uno que no. Seis tíos como seis torres. Molaría. Hay cinco buenos músicos ahí. Y ya puteados para toda la temporada. ¿Quién era el malo? Seis tíos como seis torres. Y tú con una... No, yo no, yo no. Que igual no la acabas de entender. ¿Era la misma voz la que soplaba? Lo envía gente. La misma que cantaba. No lo sé, no lo sé. Sí, porque se quedaba sin aire. ¿Pero tú crees que lo he escuchado mucho? No, venga, tira. Pues yo estoy para eso, coño. Vamos con la primera consulta de hoy. Es un audio. Vamos a escucharlo. Hola, Berto. Mira, soy Álvaro y te hablo desde Uruguay. Y es que hace dos años empecé una relación a distancia con una uruguaya y hace poco me vine a vivir con ella aquí a su país. Y mi consulta es ¿por qué el asesinato está penado y que dos viejas se queden paradas en mitad de la calle hablando o no? Qué giro, ¿no? Perdona, Álvaro, perdona, Álvaro, pero todos estábamos esperando algo relacionado con tu novia y con que te fuiste a Uruguay. No puedes hacernos esa introducción y luego irte a otra cosa, ¿sí? Eres un calienta preguntas. Álvaro, perdona. Un momento. Somos casi doscientas personas aquí y en casa viendo este programa debe haber por lo menos doscientas más. Y todos hemos pensado lo mismo. Por favor, manda algo sobre Uruguay y sobre tu novia. Siguiente pregunta. Claro. Esta viene de texto, la han escrito, la leo para vosotros. Dice ¿Cómo escapar de la situación en la cual te cuentan algo? No lo escuchas o no lo entiendes y medio sonríes esperando que no sea una pregunta y te replican. ¿Sí o no? Pues hay un gesto que te va a ayudar, que es neutro, que no significa nada y que obliga a la otra persona a seguir hablando porque es totalmente abierto. Solo significa que le estabas escuchando. Es este. Es cuando te pregunta, haces... Fíjate, fija si es neutro, que le puedes meter un sí de cabeza y también un no de cabeza y funciona igual. Puedes hacer... ¿O puedes hacer? Da igual. Sirve para dar carrete a gente que no te interesa lo que dice. Mano de santo, de verdad, utilízale. Sí, está muy bien eso. Otra pregunta de texto que envían. Dice así. Dice Sergio y Alberto de Madrid, son de Madrid pero están en Estonia. Y dice ¿Por qué antes de tocar los músicos dicen un, dos, tres, cuatro? Y los bailarines, antes de bailar, dicen cinco, seis, siete, ocho. Sí. Sí, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, sí. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ¿Vale? Lo he hecho en inglés. Sí, sí, sí. Vale. Pues, porque hasta que unos no empiecen a tocar, los otros no tienen nada que bailar. No sé, ¿eh? No sé. No sé, me da a mí que... Vale. Ahora un audio de WhatsApp que envían también. Hola, Berto. Oye, quiero saber si te ha pasado que vas por la calle y saluda a alguien y después no te das cuenta de quién es. ¿Cómo puedo hacerlo? Perdona, ¿estás en un aserradero? ¿Has saludado a alguien que no sabías quién era y para eliminar las pruebas lo has matado? ¿Y ahora estás descuartizando su cuerpo para deshacerte de él? Entrégate ahora mismo, ¿de acuerdo? Este es el mejor consejo que te puedo dar. O sea, ¿no puedes esperar a acabar de triturar madera para hablar conmigo? O sea, voy a enviarle un mensaje a Berto. ¡Bua! ¡Bua! ¡Berto! ¿Qué pensó? Un ansioso, ¿no? ¿Por qué no me respeta nadie? Pregunta... Joder. Una pregunta de texto. Mira. John de Bilbao dice... Esto es muy tierno. Dice... Tengo unas zapatillas destrozadas a las que les tengo cariño y por más que me hago daño con ellas no me decido a tirarlas. Y me pregunta... ¿Qué zapatillas puedo comprar que tapen el hueco emocional que me dejan las otras y que estén a la moda? Este es el mensaje que ha enviado. Ahí está reducido. Mira, John. ¡Qué bonita consulta! ¡Qué bonito! Ten cuidado con el apego emocional al calzado porque la línea que se para ir a la moda y parecer un homeless a veces es muy fina. Y el camino del amor al calzado a veces tiene un escollo en medio llamado higiene. Parafraseando al maestro Yoda el amor lleva al sudor el sudor a los hongos los hongos al herpes la septicemia, la letra y la amputación. Y ahí se acabaron las zapatillas. Mientras tengas esto claro no ha de haber problema. Te voy a dar una solución para seguir usando esas zapatillas que supongo que estarán ya rotas llenas de agujeros, destrozadas para seguir usándolas. Zapatillas de ballet en lugar de calcetines. Parece raro pero es que bonito te pones las zapatillas de ballet en lugar de los calcetines y encima las zapatillas rotas y tú vas caminando vas caminando toda la vida vas caminando nadie sabe que llevas zapatillas de ballet debajo y entonces eso se va rompiendo se va rompiendo llegará un momento que se desintegrarán llegará un momento que irás caminando y ahora ¡paf! y desaparecerán y entonces haces y le bailas ¡qué bonito! le dedicas le dedicas una danza a las zapatillas amadas que acaban de marcharse y si esto lo combinas con unos pantalones de esos de stripper con velcro que se arrancan y sale un tutú tienes que llevarlo toda la vida hasta que se te rompan los zapatos sería maravilloso viendo el cariño que le tienes a unos zapatos de mierda también me da miedo pensar que ocurrirá cuando fallezca un familiar te aconsejo también que no veas nunca la película Psicosis siguiente pregunta audio de WhatsApp hola Alberto Andreu buenas noches ¿qué tal? hola quería plantearos un tema que está en la calle y es candente candente ¿qué opináis de esta gente que dice que es un asco compartir toalla compartir esponja o incluso el cepillo de dientes con la novia y que después están deseando pues comerle lo que es toro negro por el gusto saludo solo un matiz ha empezado muy bien pero le respondo creo que es pronto aún para hablar de pactos de gobierno primero esperemos a ver cómo se desarrollan estas nuevas elecciones y después hablaremos de todo esto hola Alberto soy Dani y esta es mi pregunta no soy un experto en este tema solo puedo decirte que te has quedado has expectorado un poco no sé si tú también te pones perdido de babas cuando haces eso venga vamos a escuchar ¿tengo más tiempo? sí hombre vale pues venga se va acabando también sí ya es lo que tiene hola Alberto mira soy Pedro de Ciudad Real y nada tengo aquí una dudilla a ver si me la puedes responder a ver ¿por qué cuando llueve las personas mayores las viejas y los viejos toca pelotas van con paraguas debajo de lo techado y a la gente que no lleva paraguas como por ejemplo yo porque no me gustan no nos dejan pasar y casi se pelean con nosotros a ver si puedes resuérmeme la dudilla venga un saludo hola Pedro no dudo que los ancianos puedan ser toca pelotas al fin y al cabo casi es la única cosa que les dejamos hacer gratis a esa edad así que eso no te lo pongo en duda pero ¿tú qué quieres exactamente Pedro? ¿qué quieres? sales a la calle cuando llueve sin paraguas porque en tus propias palabras no te gusta ¿qué quieres? que te dejen los balcones libres hasta que alguien invente algún sistema para no mojarse es que te mole porque tienes unos huevos como dos campanas un poco también ¿eh Pedro? un poquito también ¿eh? ¿eh? inventamos un rayo de la muerte para que destroce las nubes para que vayas tú ahí con una mano en cada huevo ¿eh? te has equivocado conmigo Pedro te has equivocado que no te engañes mi aspecto porque parezco joven porque tengo esta cara así como de rata pero yo estoy ya en la trinchera de los viejos cómprate un paraguas Pedro y peínate también peínate y y métete la camisa por dentro y tu casa no es un hotel así que tienes que estar a tus horas y recoge tu habitación y desinfectala también que huele como la escalera a una cuadra y los pañuelos de papel los recoges tú y del suelo también que no me creo que esté resfriado todo el año ¿eh? o sea que de algo va a ser eso tanto moco tanto moco ¿qué te ha parecido la sección de hoy? eh bien muchas gracias Berto Romero gracias